Un muerto y un herido dejó accidente de tránsito registrado al sur del Cesar. Las víctimas son dos hermanos que se movilizaban a bordo de un vehículo particular. Las víctimas fueron identificadas como Jefferson Carrillo Santos, quien había sido remitido a Valledupar y en el camino se produjo su deceso, y su hermano Joan Carrillo, quien se encuentra en un centro médico en delicado estado de salud. El accidente ocurrió la noche de este jueves en la vía La Mata-Besote-Cesar, cuando los hermanos regresaban a Aguachica, luego de que al parecer estuvieran pasándose unos días en Cartagena. Según las primeras versiones, el accidente ocurrió al parecer por un microsueño, lo que había hecho perder el control de la persona que venía al volante y chocara contra un árbol. La inspección técnica del cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega con su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.